hey hola a todos aquí alfa 609 estamos en el terraria en el siguiente capítulo dejamos aquí pues estaba planeando ah mira están con la actualización de halloween slime es un slime disfrazado de conejo creo y pues si la actualización de halloween pongo que saldrá un montón de un montón de calabazas si no me equivoco porque igual está en pc pero bueno como esta versión no tiene que ver con nada con la de pc porque está como capada bueno le han quitado cosas esto es la casa lo que hice tenemos aquí aplanado no he creado otras habitaciones del todo ahí esta zona voy a hacer una zona para cofres y la otra para 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 todas las herramientas las mesas de trabajo que necesitemos aquí está el guía y ahora necesitamos voy a hacer esta del final mica mi casa en todas las habitaciones tenemos que poner un par de antorchas para que puedan venir tiene que estar todo bien iluminado para que puedan venir los habitantes estos los aldeanos estos ahora aquí está vamos vamos a hacer un ator 5 5 5 mesas y cinco sillas y unas cuantas puertas inventario 5, 6, 5 Hoy vamos a ponerlas O ya las tenía hechas, no, claro, ¿no? A ver, aquí 3, 5, no, no las tenía hechas Entonces vamos a poner una mesa por aquí A ver, aquí una 2, 3, 4 Y 5, de momento podrían venir a beber 1, 5, pnpj Los jugadores, los personajes no jugables Eso, pnj Pues cambiamos Vamos a poner las sillas Vamos a poner las sillas Eso no lo tenemos aquí Eso sí, no sé, nunca se coloca en el lado que quieres Está aquí Está aquí Y está aquí Vale, ahora necesitaremos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 6 6 puertas Vamos a ver si me lleva la madera Creo que si me lleva de sobra Vamos aquí Y vamos a buscar las puertas ¿Dónde están las puertas? Aquí abajo Seguimos las puertas 6 puertas, justo Cambiamos a este lado Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ya está Las habitaciones Creo que están Todas completas A ver Ahora vamos a mostrar las puertas Para que podamos pasar tranquilamente Bien Y ahora Ahí Punto de resurrección establecido Ya cada vez que aparezcamos Que moramos Y aparezcamos Y aparezcamos aquí Entonces por este lado Esto está Vamos a ver En casa tenemos a Daniel Y a ver si viene alguien más Tendría que venir la enfermera Y pues no sé Que más puede venir ahora No hemos matado a nadie Ni nada Que tenemos aquí A ver Que más podemos Vamos a seguir Escalando Porque Equipados tenemos Las de rapidez Tenemos de defensa Y la madura que tenemos Malísima Vamos a ver si tenemos Que tenemos en este cofre Ah claro Esto es lo que Estos cofres Son los que Tenía antes Y las he puesto ahí Así que Vamos a poner al final Sí Aquí Al fin llegó Vale Quita todo de ahí Hombre No me dejo colocarlo Porque esto es este No me dejo colocarlo Ahora sí Muy bien Y ya no tenemos Vamos a hacer más Vamos a hacer más No sé Esto es esto Plataformas de madera Exacto Vamos a hacer más 11 más Y las ponemos por aquí No está Ahí va bien No A ver Ahí va Así Aquí las 11 Bien Entonces cogemos Sacamos este cofre Ahí lo pasamos aquí Y ahora este Lo pasamos Por aquí Vale Y ya tenemos Tenemos tres cofres Para colocar Vamos a poner este Y ahora por aquí Si nos deja Y estos dos aquí No Espera A ver A pico Para romperlo Bien Vamos a poner este aquí Y este aquí Vale Ya tenemos esto Y ya después vendremos Que más tenemos en el cofre A ver Que más tenemos Tenemos Estas trampas Ahora esto De momento No nos sirve De mucho De al de defensa Estos son los armaduras Que nos hemos hecho Tengo negotes De platina Lo tenemos aquí A ver Tengo que grabar de madera Tengo que no he llegado Con los negotes De platina todavía Ahora vamos a ver El inventario Que tenemos De ore Tenemos aquí Mira Llego otro Llego otro Los rey A ver Tengo el gote de hierro Tosteno Y Un gote de estalio A ver si me puedo hacer Los pantalones ahí Y me da un poco Más de defensa Para irnos A buscar más Materiales Hasta las voy a poner aquí Que van a servir Para no estar Descargando mucho Estos peces Los puedo tirar A ver Venga A ver Que más tengo Que más tengo A ver Vamos aquí Si No Aquí justo Creación Nos vamos aquí En los pantalones Podemos crear Trevas de estaña Que nos da uno de defensa Pues venga Si No hay nada Así que Se lo quitamos Y lo cambiamos Tenemos pancer de defensa Ahora mismo Y seguimos con la Con la espada Capítulo este No sé de cuánto tiempo Lo haré Porque quiero irme A ver Que nos vendes tú A ver Que nos vendes tú Venga hombre No Tienda Que nos trae esto El casco de minero No O Tienda Tienda Dos Pasiones Flechas Antorchas Un pico Y un hacha Y el cerdillo este Lo compro Vamos a ponerlo Por aquí De este Lo vamos a colocar Aquí al lado De los cofres Y nos haría falta Comprar otro Pero bueno Vamos adelante Cuando tengamos Un poco más de dinero Entonces este va Aquí Bien A ver el cerdillo Y este como comunica La alimentaria Comunica con el otro cerdillo Que podemos tener Encima Nos viene de perlas ¿Cuánto dinero tengo? No No me llega Para nada A ver si le puedo vender Esto Cuánto me da ¿Qué te tanto Lo puedo ahora ver? Esto lo voy a vender Que no me sirven Para nada Estas fechas No me sirven Para nada Porque no estoy Utilizando arco ¿Qué más tengo? No está Vale Esto me vale No De momento nada Vamos a seguir Buscando más materiales A ver si Hemos Investigado el mapa A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Que hay por aquí Esto está la selva Un pequeño desierto Bueno Desierto Si Vamos al mar Tal Y entonces No hay nada El mapa Como veis Es muy grande Es pequeño Y aquí Y aquí Tenemos la corrupción Y la mazmorra Y llegamos al final Pues no sé Por dónde irme Para abajo Seguir excavando Para abajo He estado por aquí Lo que debería hacer Es Una cueva Si Venga Vamos a hacerla Por aquí Vamos a ir Escargando todo Para abajo Para ver Si vamos Encontrando Ores Y si Podemos llegar Ya directamente Al infierno Si Vamos a empezar Por aquí Y vamos Para abajo Y empezamos Vamos a empezar Tenemos A ver Vamos a hacerlo De 3D Bueno Está en modo automático Y nos va acabando De 3 en 3 Ya si vamos Bajando Tranquilamente Y cuando estemos Un poco más Para abajo Nos iremos Para los lados Y tal Y así vamos Avanzando Y vamos Viendo Vamos cociendo Todos Necesitaríamos Un par de cofres Encontrar también Para que nos dé El del doble salto O nos dé Un arma mejor O algo A ver si tenemos Suerte Entonces de momento Vamos así Creo que yo Pongo el suficiente Y gel suficiente Para hacer Antorchas Para no tener Unas curas Para debajo Vamos a poner Una antorcha Porque se ve bien Vamos ahí Vale A ver Esto como es Arena Se pica fácilmente A ver Que tenemos La topacia Vamos a encontrar Un poco más De topacia Y tenemos Que estar atentos A las caídas De nuevo De nuevo Y muy importante A ver Muy bien Se aplicaron Que esta cueva Esta cueva Ya está Un poco explorada Y por aquí No había No había mucho La verdad Así que A ver Vamos a ver Con un cursor Que se nos va Y empieza a picar Por el lado De ella La artilla Esto nos sirve Para hacer macetas Para cultivar Nuestras Nuestras propias Bueno Para tener Nuestra plantación De las flores Estas que sirven Para hacer Las pociones O sea que Vamos a hacerlo Por aquí Creo que he visto Algo A ver si A ver si A ver si hay sueltos Vamos a ver Aquí 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 Creo que he visto Algo Sí Ahí hay un cofre Ahí estamos Viendo un cofre Vale Llegamos aquí Y vamos Bien Aquí justo Hay un cofre Y una estatua De ¿Qué es la estatua? A ver Vamos a ver A modo Estatua de slime Bien Vamos a poner Un par de estochas Para que se vea bien Aquí Esto Esto Sí Perfecto A ver Que podemos encontrar Que nos encontramos Aquí Tenemos Zapatos de púa Esto nos sirve Para engancharnos A la pared Cuerda Posión curativa Menor Antorcha Y plata No está mal Vamos a cogerlo todo A ver Vamos a cogerlo todo Y supongo que A ver Que tiene esto Voy a pegar 2% de probabilidad De ataque crítico Vale Ahora cuando nos Cuando estemos en una pared Nos podemos enganchar A ella Y Ahí está Estás balando Poco a poco Entonces Queremos un modo automático Y seguimos picando Para abajo No ha estado mal Encontrar esto La verdad que Está bien Igual Y tiene 2% De ataque crítico Así que Va Perfecto De momento Para lo poco Que tenemos Está muy bien Esto de ir picando Para abajo Y llegar hasta el infierno Igual es un poco Un poco aburrido Así que No sé si lo cortaré O qué Pero de momento Voy a seguir picando Para ir encontrando Más materiales Y mejorar un poco más La armadura Porque tenemos Solo implemento Teníamos creo que 11 de 11 a 12 No sé cuánto tenemos De armadura Así que vamos Viendo para abajo A ver Voy a poner una antorcha Porque se ve bien Ahí está Y ahí está Bien A ver si me hay una caída Muy grande Vamos con cuidado Porque las caídas En esta altura Del juego Nos hacen daño Caemos Con nosotros Tenemos No sé cuánto Tenemos Dos, cuatro, seis Ocho corazones Y creo que salimos Con cinco Así que A ver Aquí con cuidado Vamos a seguir rompiendo Esto Porque seguimos A nuestra bajada Bien Ahí está Ponemos una antorcha Por aquí Y esto creo que Ya es lo que Tenemos Buah Una caída Impresionante Ahí Así que No sé Qué hacer Venga Si Vamos a ver Viene por aquí Justo por ahí Es que hay una caída Impresionante Vamos a poner esto Y estos Son estos tres ¿No? Vamos a poner Cuerda Si Vamos a poner cuerda Puedo bajar Sin Sin problemas Esto que es Con usted Vale Ahí va Vamos Pongamos todo esto Oh Con cuidado Vale Y ahora Desde aquí Y hasta que llegue Al final Y así bajamos Tranquilamente Vale 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 Ya creo que está Al final Vale Ahora nos Nos colgamos De esto Ponemos aquí Esto Ponemos a las antorchas Ponemos a la antorcha Bajamos Y justo donde estamos Vale Justo donde está Uno al lado Y otro al otro Vale Justo llegamos aquí Saltamos Salta Salta Tengo que seguir picando Un poco más A ver Tú Tú Vamos a poner aquí La antorcha Vamos a poner la cuerda Para que siga bajando Bien Esto ya está explorado Así que No tenemos ningún problema Vamos a poner la cuerda Que vaya hasta el final Del todo No va más No va más Así que Seguimos aquí Vamos para abajo Y ahora sí Seguimos Primero Matamos a los Slimes estos Venga Bien 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 Vale Quiero equiparme un poco Para ir a explorar Todas las zonas Entonces Lo primero que tengo que hacer Es Coger Y buscar obres Obres Los que vayan bien A ver Aquí vamos Otro slime Maresuolo Si Maresuolo Si A ver Cambiamos automático Y vamos Aquí A ver A ver No hace una pilla Este hombrecillo A ver Tiene que solo acabar Los tres Pues joder El automático Eso es va fatal A ver Aquí Ahora 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 Claro A ver Tendré de estar En que dirección Miremos Pero bueno Ahora sí vamos Aguanzando poco a poco Y a ver si nos vamos Encontrando cosas Aquí en medio En estas mini cuevas Que se crean No vendría nada malo Otro cofre O algo de eso Que de momento Encontrando esa garra Va De lujo A ver Tengo una vasija Y un poco más A ver Bien Bien Lo bien Uff Agua Con el agua Así que hay que tener Mucho cuidado Porque es una puta De enorme Estar acabando Y que te hago Que sin ganar A ver Ahora hemos llegado Aquí Nos salta Hombre A ver Este nos está Slime Que no moleste Y A ver Engánchate bien Bien Y llegamos Nos han dado Unas cuantas monedas Vamos a iluminar Esto con una torcha Y ahora mismo Seguir para abajo Vamos por el camino Ya marcado Mejor Porque no quiero ahogarme No quiero estar muriendo Tantas veces Por el agua Porque a la mínima Que te descuides Estás vendido Mucho Aquí Bien Vamos por aquí Ahí estamos Aquí ya hemos estado Hemos estado A ver Bien Slime negro Y encontrando a un Y encontrando a un RIS A ver Ahí tenemos Ese Pero no 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 Si me lo voy a coger Un momento Si encontramos Plata o platino Vamos a ir con cuidado Y este no nos deja picar Todavía no A ver Cuidado No tengo ninguna No tengo ninguna No tengo ninguna Posión de rapidez Que me permita picar Más rápido Agarra lo mismo Ok no Saltemos para no dar Oxígeno Este creo que no me lo deja picar Todavía No necesito un pico Más fuerte Que esto Pues vale Entonces Tengo un pico El pico es de Ah mirad 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 Esto Vamos a organizar Esto por aquí Y no sé A quien he matado Que ni me he fijado Ni me he enterado Que me han dado Una mochila De la suerte Que esto viene Por la Por la ¿Cómo es esto? Por lo de Halloween Porque es las fechas En las que estamos A ver que nos dan Vamos a abrirla No Como la abrimos Macho A ver Cuadrado No Cuadrado la manda Tristamente la papelera No quería mandarle la papelera Triángulo A ver Vamos a equiparla Vamos a equiparla Y a ver si nos la dan Y a ver Nos ha dado Y lo desafortunado Invoca un gatito negro Vamos a ver Si lo invocamos Pues ahí está Vamos con un gatito negro Y lleva Un sombrero De De bruja Parece Oh 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 La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado Bueno Menos mal que había Ahora Hay que Ah si Ahí viene el gatito Con nosotros A ver Vamos a tirar Una Antorcha No Vamos a equiparnos Una antorcha Joder Cuántos murcielos Tengo aquí El gato Ya podría Ya podría Ya podría El nombrecillo Ayudar en algo No 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 A ver Venga Con cuidado Vamos a ver Vamos a ponernos Una antorcha Venga Venga Estamos haciendo Mucho daño Mucho daño Mucho daño Vamos a la espada Ahora estamos a la piranha Esta Al gusano Este que no deja De molestar Y nos vamos por aquí Y por aquí Que tenemos Un respiradero Que ya lo habíamos hecho antes Así que bien Vale Respiramos un poco El gatito Como veis Ni se ahoga Ni se inmuta Ni hace nada Vamos a cambiar Esto Por esto Si de momento No me interesa Ver los demás regalos Que me han dado Joder Tenemos de vida Tenemos casi nada A ver Ya estamos por aquí Y sigamos bajando Bien 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 Vamos por aquí No vamos Para donde haya Tanta agua Porque no quiero morir Todavía Au Uff Que aturada Eh No se ni creo Que ponía Va Si pero era una Una jodida de araña Venga va Una araña Una araña No pasa nada No hay que tener miedo Todavía A ver Aquí he estado Cagando para abajo Y Y morí No Caí en lava Morí Bien Pues No hemos recogido nada No hemos hecho nada En el momento No es bueno Si Hemos invocado El gatete Me ha gustado Y vamos a ver La otra bolsa La bolsa De la suerte Esta que me han dado Otra Eh A ver Vamos a ver Me ha dejado Es un rato De Leprechaun Leprechaun ¿Cómo se Leprechaun? Me han dado El traje De Leprechaun Pues mira No me lo equipo Ahora mismo Pero en el siguiente Capítulo Ya me veréis Con el equipado Y seguiremos Bajando A buscar los ores Para equiparnos Un poco más Y Poder invocar Bueno es que no tenemos En esta pantalla Por eso no creo Que no tenemos Ni oro Necesitaríamos oro Y rubies Para poder invocar Al rey Y tenemos Y tenemos ojos También podríamos invocar Un jefe Cuando nos equipe Con un poco más Así que Nada pues eso Espero que os haya gustado Este capítulo Vamos a invocar El gatete Para despedirnos Espero que os haya gustado Este capítulo Así que Like Suscribirse Y Hasta otra Gracias Gracias Gracias